Entonces, no sé, no sé, esa hipocresía me duele y también me duele el señalamiento ayer del doctor Gustavo Petro a los cachacos. O sea, el tipo tiene que imponer siempre en su discurso el materialismo dialéctico, pero en el sentido de la guerra de clases, la lucha de clases. Siempre tiene que haber dos. Siempre tiene que. Y él del lado de los buenos, obviamente. En este caso le estaría del lado de los costeños, pro islam, progresistas. Uno a los cuales la gente critica por tener la cara de chocolate. Imagínense, esta semana nuestro presidente se le dio por inventar que la gente en Colombia lo mira feo, disque por su color de piel, por Dios, disque porque es color café con leche. Cuando todos en Colombia somos así como Petro, a nadie se le ocurrió. Entonces, el chiste mío era hemos debido parecer estúpidos porque hemos pasado tiempo criticándole ideas o acciones y la demás gente lo criticaba era porque su color de piel es igual a la nuestra. Ahora sí, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y Gustavo, vamos a analizar el discurso de su mano. Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos y vamos a empezar con eso, con Palestina y lo que dijo Petro. Por ahí, al principio, abrió, y no es menor señalar, Silvio, pienso yo, que la, como dije al principio, la asistencia multitudinaria, de verdad. No hay que, en esa guerra mediática de la que hablamos al principio, entre una facción y la otra, se trata de meritar o de minimizar a los seguidores de uno y del otro. Pero es verdad, Silvio, y tú lo ves, yo creo que se siente que hay muchísima gente que apoya a Petro, que de verdad le cree o que está, se entusiasma con su retórica y yo creo que eso es importante resaltarlo, ¿no? Por supuesto, y además que es legítimo y es positivo. O sea, el ambiente allí como se ve es positivo. Entonces sería, ¿por qué negar eso? ¿Por qué negar? No se puede negar, no se puede negar. Y uno lo ve en los comentarios de ciertos también periodistas y youtubers ahí, ¿no? Como hay gente que ya está, digamos, montada sobre el carro de la reelección de Petro, ¿cierto? Eso no es menor. Y la idea de la constituyente, la idea peregrina de Petro, de su constituyente, también hay mucha gente que ya está, digamos, haciendo campaña por eso y hay que considerarlo, ¿no? En su dimensión. Bueno, aquí vamos. Perdóname, Silvio, por esa introducción a la intervención. Adelante, adelante. Vamos a analizar el discurso del presidente de la república. ¿Qué opinan? Escriban y ayúdennos a llegar a 3.000 suscriptores. Adelante, Tao. El gobierno del cambio, el presidente de la república, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva, viva, viva! Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros. Y nosotros con ella no puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir como no vamos a dejar morir la humanidad. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Lo podemos discutir brevemente, es muy, muy interesante. Viste que había banderitas de Palestina entre la multitud y también una de las funcionarias ahí de Petro en el escenario vistiendo la conocida bufanda palestina, la Kufilla o Kufille. Cierto que ya se ha vuelto casi un emblema del izquierdismo, casi como la camiseta del Che Guevara, ¿no? Y bueno, si perece Palestina, perece la humanidad y rompe relaciones con Israel. Yo, Silvio, como tú sabes, la semana pasada tomé posición, postura pública sobre este conflicto y mi postura, pues ya tú sabes, es a favor o es en la defensa de Israel. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Petro. De hecho, si cae Israel, si cayera Israel, ese sería el final de Occidente, de los valores occidentales. Sería el verdadero declive de las ideas liberales occidentales, ¿cierto? Por eso he decidido tomar esa posición en favor de Israel. Esto no quiere decir que los muertos inocentes palestinos no me conmuevan, sino que entiendo algo de lo cual no hablan ninguno de estos analistas. Y aquí en Colombia hay unos también terribles en donde ignoran completamente el componente religioso de este conflicto. No entienden que todos esos niños y todas esas mujeres que uno ve en las redes siendo asesinados son en realidad inmolados en gran medida por el grupo islamista yihadista jamás. Ahora, lo preocupante y lo triste, y aquí tengo otros videos que no sé si tengamos tiempo de mostrar, es el apoyo increíblemente masivo que está teniendo jamás en Occidente, en lugares como Europa, como las universidades de élite gringas, donde la postura del buenismo, o sea, el compasivo, el verdaderamente compasivo, la persona compasiva tiene que estar del lado de Palestina, ignorando la barbarie, el fanatismo religioso del grupo jamás. Y a mí me ha dado bastante tristeza en estas semanas que han pasado ver cómo jamás, Silvio, está ganando la guerra mediática. Y la idea de jamás, como la de otros islamistas, es imponer el califato global. Y idiotas útiles como nuestro presidente Petro están ayudándole jamás a imponer el califato global. Y bueno, en eso estamos. Ahí un cuarto de la humanidad es musulmán, Silvio, un cuarto de la humanidad. Y eso sigue creciendo, ¿no? Entonces, eso me preocupa bastante. Bueno, podemos continuar con el discurso, eso ya lo sabemos. Bueno, bueno, como ese es un tema álgido, un tema tabú, o como dice Dolina, un tema sabú, un tema cebú, invitamos a los oyentes a darnos su opinión. Yo, como buen liberal, quiero decir algo. Me aterra que se saque del discurso la prioridad. Y es que la franja de Gaza, dos países. O sea, dos países. Entonces, me parece que yo pregunto en qué momento los colombianos, en qué momento los mexicanos, en qué momento los estadounidenses se ganaron, ganaron, vencieron ante un discurso que les dice un solo país, ya sea Palestina o Israel. No puede existir el otro, en qué momento usted que es de Medellín, usted que es de Bogotá, usted que está en Ciudad de México y que ni es palestino, ni es israelí, tomó una decisión tan terrible de decir apoyo solo a un bando, solo me conmuevo por un bando y quiero que solo exista un país. Yo, como liberal, digo, es que la propuesta primera es dos países y dos países con convenciones y, bueno, esa es la lucha de la democracia. No se ha podido. Ahora hay un conflicto y en los conflictos, en las guerras, todos son malos. Todos son malos. Y es claro que hay gente que aprovecha. Este conflicto tan complejo para imponer su agenda de política identitaria y Petro me parece que lo hace. Vamos, mira, mira, mira este asunto de la política identitaria en estos dos, otros dos fragmentos del discurso de Petro primero de mayo. Aquí vamos con el primero. Los ex ministros, los ex senadores, los expresidentes todos juntos de uno y otro partido, los aspirantes eternos a la presidencia, los que se visten de centro, los que se visten de centro, pero caminan al lado del ataúd gritándole que muera el presidente. Se vino caminando. Se vino caminando. La gente engañada que llamaban por teléfono los señores de Quearalti, que siendo extranjeros financiaron las campañas de varios congresistas y financiaron los partidos políticos que hoy se oponen a las reformas sociales. Decía muy bien el ministro de salud que aquí sí se vino con su bata blanca de verdad, porque es un médico cirujano. Bueno, eso me pareció interesante porque habla de los que se visten de centro, ¿no? Obviamente Petro se está refiriendo ahí a las personas que marcharon el domingo anterior, 23, 21 de abril, y vista a todos los que marcharon como personas de derecha. Aquí en este siguiente fragmento quiero que analicemos esa metodología de las políticas identitarias que utiliza Petro para dividir a los grupos de personas y a los grupos de colombianos. Y así se vinieron, se vinieron entre engañados y no engañados, entre la gente que siente egoísmo social porque un pobre tenga un mejor salario o porque un presidente de la república no tenga el apellido de los brillantes hijos de los esclavistas de Colombia. Les da rabia, les da rabia, les da rabia mi color de piel, les da rabia que hubiera nacido en una humilde vivienda, les da rabia que hubiera estudiado en una escuela pública, les da rabia, como decía antes, que hubiera hecho mi bachillerato en un colegio público, colegio público que con mucho orgullo ha dado tres presidentes de la república y un premio Nobel de literatura. Bueno, Silvia, ahí está. ¿Qué piensas de esos dos franquicos? En la última frase se contradice, ¿no? Porque primero se presenta como único de ese colegio y luego dice que de ahí salieron tres presidentes. Entonces, contradicción, contradicción y lógica. Esta última parte demuestra que de todo es un sufismo. Empecemos por lo de que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Dice que a la gente le molesta su color de piel. Y bueno, volvemos. ¿A quién le ha molestado alguna vez? Por el de piel de Petro. ¿A quién? Empecemos por ahí. Como dicen los barristas, el chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo. No hay que decir nada más. Eso me indigna muchísimo. Porque está jugando una carta, ¿cierto? De el posmodernismo y el poscolonialismo anglosajón, ¿cierto? Y está utilizando la política identitaria para manipular a la gente. Entonces, fíjate que antes de eso, Silvio, ahí en esta última intervención.